Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga da luz Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga da luz Porque cuando a da luz sea señorita y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle una visita El que no vuela no sube, a ver a da luz en la nube Porque si no vuela no llega ya, a ver a da luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie Ponte a pensar como será de bonito vivir Arriba de todo el mundo, allá en las nubes con los angelitos Sin que te vaya a molestar ninguno, allá en las nubes con los angelitos Sin que te vaya a molestar ninguno Si te preguntan como se sube, decirle que muchos se han perdido Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube, porque si no vuela no sube A ver a da luz en la nube, porque si no vuela no llega ya A ver a da luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie Como esa casa no tiene cimiento, ya en el sistema que he inventado yo Me la sostienen en el firmamento, los angelitos que le pido a Dios Vengo a decirle cual es el motivo de hacer esa casa en el aire Única forma de vivir tranquilo, porque ese camino ninguno lo sabe Porque no vuela no sube, a ver a da luz en la nube Porque si no vuela no llega ya, a ver a da luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie